Hemos asistido hoy a otra pantomima, a otro intento por parte del PSOE de ensuciar las cosas que son buenas para Linares y hemos visto que han hecho unas declaraciones en la puerta del Parque de Bomberos, si no me equivoco, referente a la toma de posición de los 18 bomberos. Miren, nosotros pensamos que el PSOE tiene demasiado tiempo libre para hacer declaraciones como la que ha hecho hoy la señora Bausán y, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, pero hacer el ridículo, dar datos falsos y mentir no creo que sea el camino que necesita esta ciudad. Respecto a esa suspensión de la que hablan, del acto de toma de posición de bomberos, que no es una suspensión, se pospone ese acto y ahora explicaré eso mejor, en el día de ayer yo, este concejal, habló con 15 de los 18 bomberos que van a tomar o que tienen que tomar posesión en los próximos días para hablarles de las circunstancias que se estaban dando y que si había algún problema en que ese acto de toma de posesión se realizara el próximo martes. La gran mayoría de los bomberos, la gran mayoría, insisto, me manifestó que no solo no había ningún problema, sino que muchos de ellos preferían que fuera el próximo martes. Además, por supuesto, también hablé con el concejal de bomberos y también con el jefe de bomberos. Pero es que en esas declaraciones que se hacen hoy hay cosas que no es que haya que matizar, es que hay que decir que son absolutamente falsas. En su afán de protagonismo, este PSOE se quiere, bueno, lo que lleva haciendo desde que volvimos al Gobierno, pues se quiere poner medallas que no corresponden, si no se trata de poner medallas. Pero sí que es cierto. Dice la señora Bausán en esas declaraciones que el proceso, este proceso de los 18 bomberos empezó en marzo del año 2023, bueno, que fue desde marzo al mes de agosto, lo que es completamente falso. Además de decir que esto es un proyecto del PSOE, lo que es radicalmente también falso. Y como lo que debe de primar siempre es la documentación, son los papeles. Miren, les diré que en mayo del año 2022, con el Gobierno del Partido Popular, se comenzaron a preparar las bases específicas. Y fue mediante resolución de alcaldía de fecha 23 de junio del 2022 cuando se aprobaron esas bases para proveer las plazas de bomberos, además de la constitución de bolsas, que se publicaron igualmente el día 27 de junio del 2022. Salvo error, que no hay error alguno, el Partido Socialista entró al Gobierno con esa moción de censura tan deseada el día 5 de julio del año 2022. Por lo que ya queda claro que es absolutamente falso que este proceso se iniciara o que sea un proyecto socialista. Como digo, además, el día 27 de septiembre del 2023 –porque tampoco dejaron concluido ese proceso, ni mucho menos–, el 27 de septiembre del 2023, otra vez con el Gobierno del Partido Popular, fue cuando el tribunal calificador elevó la propuesta de nombramiento y el día 5 de diciembre del año 2023, hace unos días, se ha vuelto a reunir el tribunal para elevar la propuesta de constitución de la bolsa. Como digo, que los papeles son muy importantes, pues miren, les puedo enseñar, que ahora pondré a su disposición y voy a tapar los DNI, que tiene fecha 5 de diciembre del 2023. Es decir, este proceso se inicia en 2022, concretamente en mayo del año 2022, y se concluye el 5 de diciembre del 2023. De verdad que ese afán del Partido Socialista por querer hacer suyo lo que simplemente no es, ya nos preocupa. Nos preocupa, no nos ocupa, pero sí nos preocupa, porque están dedicándose a cosas que nada tienen que ver con lo que deberían de hacer, que es trabajar por esta ciudad. Dicho eso, el proceso, como he dicho, concluye el 5 de diciembre y concluirá con la toma de posición el próximo día 19 de diciembre del año 2023, es decir, el próximo martes. Curioso que en esas declaraciones que hace la señora Bausán, representando al Partido Socialista, dice que no saben cuándo va a ser la toma de posesión, si va a ser la semana que viene, si va a ser dentro de 15 días. Miren, es que esto ya raya lo inexplicable. La señora Bausán, al igual que sus compañeros concejales, diez concejales del PSOE, además de un auxiliar administrativo, cobran de este ayuntamiento. Pues verán, no se puede decir que no sabe cuándo va a ser, porque está publicado desde ayer en la sede electrónica del ayuntamiento. Esta es la publicación en la que se nos dice que la toma de posesión, como digo, perdón, será el día 19 de diciembre, el próximo martes, como he dicho. También dice esta señora que este equipo de Gobierno ha paralizado el proceso. Absolutamente falso, otra vez. Este equipo de Gobierno lo que ha hecho ha sido impulsarlo. Y prueba de ello es que en unos días estos 18 bomberos tomarán posesión en un acto o en un día que será histórico para esta ciudad, porque nunca antes, nunca antes, un elevado número, un número tan elevado de bomberos se incorporarán a prestar ese servicio a los ciudadanos. Y ante un acto así es lógico, por respeto incluso a ellos y por respeto a la institución, al ayuntamiento, que en un acto así sea la alcaldesa quien esté presente, porque es la máxima autoridad de esta ciudad, porque les guste o no les guste son los linarenses los que han sentado a la señora auxiliadora del Olmo en ese sillón. Le han dado ese despacho de alcaldesa. Y como es la máxima autoridad, debe de estar presente en un acto de la importancia que tiene esto. Dicho eso, de verdad que yo particularmente y este equipo de gobierno nos parece inadmisible que el Partido Socialista esté ocupándose de cosas que, bueno, pueden ocuparse de lo que quieran, pero lo cierto es que no son las que de verdad importan a esta ciudad. Debería el Partido Socialista trabajar, trabajar por Linares y conseguir unirse al equipo de gobierno, unirse al resto de la oposición para conseguir cosas para esta ciudad y dejar a un lado la manera de actuar que están teniendo, porque al principio decían que van a hacer una oposición propositiva, que van a estar de lado del equipo de gobierno siempre mirando por Linares. Bueno, pues vuelven a demostrar lo que he dicho anteriormente. Vuelven a demostrar que al PSOE solo le importa el PSOE y es capaz de criticar y de ensuciar, de enfangar cualquier cosa con el único objetivo de intentar desgastar a este equipo de gobierno, lo que les aseguro que no van a conseguir, porque este equipo de gobierno está trabajando por la ciudad exclusivamente, sin mirar otra cosa y así va a seguir haciéndolo.